Valentine Hosokawa estará realizando la tercera defensa de su título ante el pegador retador japonés Koki no Ue en la pega estelar del próximo sábado en el legendario Korakuen Hall de Tokio, Japón La pelea, que es promocionada por KDobi Boxing será televisada localmente para todo Japón Será otra importante defensa del campeón japonés de las 140 libras Valentine Hosokawa de su título doméstico que conquistó en diciembre del año 2017 al derrotar a su compatriota Koicho Aso Desde entonces, Valentine Hosokawa ha defendido su título casero con éxito ante el dominicano japonés Vladimir Paez y ante el experimentado japonés Takachi Nagaki Valentine Hosokawa, quien nació en la provincia de Miyazaki de la isla de Kyuchu, Japón de padre nigeriano y madre japonesa pretende continuar su racha ganadora de 4 victorias seguidas este mismo sábado en Tokio y ante el peligroso noqueador Koki Inoue Primo de los hermanos campeones mundiales Naoye Inoue y Takuma Inoue el espigado retador Koki Inoue está invicto en sus 12 combates profesionales y estará realizando su primera pelea titular ante un enorme salto en su calidad de oposición El campeón Valentine Hosokawa sabe que no la tiene fácil pero seguramente tratará de imponer su conocido boxeo de presión y de técnica para poder contrarrestar las ventajas físicas de alcance y de estatura del retador Por su parte, Koki Inoue tratará de impactar sus golpes de poder temprano desde afuera evitando que el campeón nacional del Japón le corte la distancia Esta es una pelea de máxima calidad japonesa entre un campeón experimentado que goza de un gran momento y de un retador con hambre de pegada Nos inclinamos ligeramente por la juventud y el poder de Koki Inoue ¡Suscríbete al canal!